¡Vamos! ¡Chango! ¡Chango! ¡Que la changa! Bueno, perdón. A ver, estamos viendo las ondas por ahí que no hay ningún movimiento. Nos están restando solamente diez minutos. Nos van a restar solamente diez minutos. A ver, diez minutos nos restan solamente. Porque esto es tiempo normal. Cuando es mi reloj, parte. 15 para las 11. Voy a dar por terminado este tercer tiempo. Cuando es mi reloj. Vamos a hacer un baile con la banda. Parece que le gusta mucho la banda, granora. Banda, que no cae el niño. Ahí, por favor. Ahora, la sartén de banda participando aquí, granora. Jardín de niños. Primaria, secundaria y preparatoria. Para las urnas. Pueden hacerlo en estos diez minutos. Por favor. Por favor, todos los que traen cinco o diez pesos esos que andan bailando. ¿Verdad? ¿Qué pensaron? Esto iba a ser de gorra. No hombre, a echarle a la urna. Vámonos. Ahorita van a circular. Así es de que, terminando de bailar ahí, pasan a las urnas. Le echan a la urna color rojo, a la urna color blanco. De un peso en adelante lo que ustedes gusten. Es voluntario. Así es de que pasen a las urnas esos que andan bailando y luego se regresan a bailar nuevamente. Vamos a seguir escuchando música de la banda alteña de Coletlan. ¡Gracias! 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 A ver, a ver, como que ya se pasaron de la raya. Esos que andan bailando por allá. Acá en este lado de la raya. Respecten las reglas de tránsito. ¡Vámonos por acá! ¡Gracias! Y ellos también. ¡A su dama! Vámonos por este lado de la raya. ¡Gracias! ¡Gracias! Me restan solamente seis minutos, seis minutos para concluir con este tercer tiempo de este tercer cómputo. Y estamos esperando las aportaciones, las participaciones de todas las personas que nos acompañan en este evento sano. Recuerden que los fondos que se recauden serán a beneficio de la Comunidad de Los Velas y de las obras materiales de Alienzo Charro. Un evento sano, un evento en donde lo único que se busca es recaudar fondos para beneficio de las obras materiales de Alienzo Charro de este lugar. Y no se pasen de la raya. Nos quedan solamente tres minutos. Esos que andaban bailando, a ver, unos cien pesos cuando menos ahí, hombre. A ver, a Ave María Puebla, en sí, Dios, purísima. A ver, es que andaban bailando, pero ellos siquiera se empiezan a ir a la urna. Se fueron con el mayate, con todo y hebra. ¡Valga el Dios! Allá va este, José Luis, ahí está la urna. Tú, mira, si le quieres aportar a la urna, color rojo. Bueno, señor presidente de este pueblo de Comás, y en lo cual le vamos a hacer unas preguntas relacionadas sobre esta fiesta del 24 de septiembre, que hoy inicia, sobre el rito de nuestra independencia. Señor presidente, ¿qué nos puede decir sobre la fiesta de nuestra independencia? Bueno, hoy es un día grande para el pueblo de Momax, primeramente por nuestra independencia, ¿verdad? Estamos comprobando un aniversario más, el 177 aniversario de nuestra independencia nacional. Pero también es importante, porque también es el último cómputo de nuestras candidatas a reina, puesto que los comités de cada una de las candidatas a reina han trabajado agravamente. Y ahorita se está efectuando el tercer cómputo y a la vez el tercer tiempo, o cierre, ¿verdad? Posteriormente daremos el rito de independencia, nos acompañan ahorita nuestros regidores, nos acompañan nuestros delegados municipales. Estamos contentos, realmente. Vamos a iniciar un momento más con la ceremonia del acto de independencia. También vamos a conmemorar una vez más el aniversario de nuestro gloria de signo nacional. Hoy también es un día de nuestro gloria de signo nacional, porque en esta fecha se cantó por primera vez. Muchísimas gracias, señor presidente. Eso es. Gracias. 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 Vamos a festejar nuestras fiestas patrias con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Gracias. 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 El desfile alucinio al 177 aniversario de la independencia de nuestro país, México.